Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les traigo un vídeo que en su inicio, en su inauguración de sección, gustó mucho que fuera de chismecitos de Hollywood. Pero como a YouTube le molesta tanto la palabra chisme, pero luego puedes poner la barbaridad de que te des la gana en el título, pues he decidido llamarlo historias de Hollywood. Y hoy aquí le toca a Marlène Dietrich, diva alemana del cine de finales de los 30, principios de los 40, bueno, toda la década de los 30 y prácticamente la de los 40 hasta que empezaron a escasear los papeles. Si quieres enterarte de cositas de esta señora, quédate que te lo cuento todo. Antes de arrancar este vídeo te recuerdo que todavía puedes comprar mi libro, los puntos donde lo puedes comprar lo dejaré por algún lado y espero que lo disfrutes tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Es un libro muy divertido, no es una autobiografía ni nada por el estilo, son reflexiones cortas sobre vivencias que yo he tenido. Muchas son divertidas, otras no lo son tanto, pero bueno, siempre viene bien y siempre puedes sacar una conclusión diferente a la que yo he sacado en el libro. Y es lo que más me gusta de esto, el debate que se está formando alrededor del libro cuando me escribís y me decís oye pues me he leído esto, yo lo he vivido, yo no lo vivía así, yo era de la otra parte. Quiero saber todos los puntos de vista de mis lectores. Ay, mira que de verdad, eh, ella, J.K. Rowling. Que me habéis preguntado si voy a sacar otro libro, de momento tengo un contrato con este de un año, así que en un año dudo que pueda sacar ningún otro libro, pero el siguiente que voy a sacar es de ficción o también quería hacer una enciclopedia de actrices, pero no en plan enciclopedia de la A la Z, sino las actrices que a mí me han marcado un antes y un después. Pero por lo visto no es tan fácil de hacer como yo pensaba que ponerte a escribir y publicarlo, porque los personajes públicos son de otro mundo y hay que tratarlo de otra manera. Así que sigo para adelante con mi proyecto de ir escribiendo una novela de ficción. Estén atentos porque les iré adelantando cositas. Bien, María Magdalene Dietrich, más conocida como Marlene Dietrich, nació el 27-28 de enero de 1901. El año de nacimiento de Marlene es un poco desconocido. ¿Por qué? Porque esta señora era de las que ocultaban su edad porque era muy narcisista, no le gustaba eso de que se supiera la edad que tenía. Entonces hay varias partidas de nacimiento de esta señora. Parece como Blanche de Veró, la de la chica de oro que nunca se sabía qué edad tenía ni nada. Pues eso. Y que cuando fueron a buscar la partida de nacimiento decían, esta fecha ha sido eliminada por el gobernador estatal. Pues Marlene era un poco de ese prototipo de personaje. Marlene era una persona muy coqueta. De hecho, cuando empezó a hacerse mayor, se retiró sin explicaciones a su pisito de Francia y no volvió a saber nada de nadie. Prohibió fotografiarla, prohibió que se le vieran públicos. Aún así se han filtrado algunas fotos, creo que por parte de algunos familiares, que si ella no quería que se filtraran, pues me parece fatal. Como curiosidad está muy bien ver cómo era Marlene Dietrich, pero pues si la señora no quería, pues no sé yo quién eres tú para filtrar la foto de nadie. Pero bueno, y yo encima estoy diciendo esto y seguramente estaré poniendo la foto por aquí. Comenzó como actriz de teatro y actriz de películas mudas ahí en su Alemania natal. En muchas no sale acreditada como Marlene Dietrich. Y bueno, así es más difícil llevar a cabo su videografía porque hay muchas películas que están o perdidas o incluso ella misma se contradecía mucho ya cuando le hicieron una entrevista de ya en sus últimos años de vida. Ella se contradecía. Primero decía que había hecho tres películas, luego eran 16, luego no sé qué. Luego se rumoreaba que había coincido en una película con Greta Garbo, su gran némesis, en el mundo del cine. Y nunca se sacó nada en claro porque Marlene tampoco hablaba en claro. Le gustaba jugar mucho a crear ilusiones, a dejar la expectativa sobre ella. Así que digamos que no podemos hablar de un número concreto de películas, ni de obras de teatro, ni de nada. Porque estas señoras pues básicamente cuando no se acordaba se lo inventaba. Marlene estaba casada y tenía una niña por aquel entonces cuando fue descubierta por Joseph von Sternberg para interpretar el personaje principal femenino de la película El Ángel Azul. No siendo así el personaje principal de la película. El personaje principal de la película, el profesor Unrat, era interpretado por Emil Jannings, una eminencia del cine mudo de aquella época. Bien, pues Marlene Dietrich se fue a la prueba, no se preparó nada porque no contaba con que le fueran a dar el papel. Ella tenía muchos complejos en aquella época, se encontraba regordeta y se veía a sí misma como una persona poco deseable. Aunque a ella le gustaba ya desear, así lo mostraba. Aun teniendo a marido, tenía una relación abierta por su parte donde tenía múltiples amantes, tanto hombres como mujeres, y se hacía desear, le gustaba sentirse deseada. Marlene demostró una sensualidad enorme en su casting. Cantó una canción americana, algo que descolocó totalmente a Sternberg, cantándolo sobre un piano, y digamos que el resto es leyenda, porque a partir de este casting, ella se convierte en la musa de Joseph von Sternberg, que le da el papel finalmente de Lola Lola. Para quien no haya visto la película de El Ángel Azul, la va a ser miel, de verdad, la temática de la película, tranquilízate. Un respetado profesor, que está cansado ya que sus alumnos se fugen por la noche para ir a un club llamado El Ángel Azul, decide ir una noche a buscarlo para, básicamente, castigarlos ipso facto. Pero ¿qué pasa? Que no contaba con enamorarse de Lola Lola, la cabretera principal del club. Lo que pasa es que ella, digamos, que es una persona de dudosa moral que no dudará en enamorar al profesor, casarse con él, para luego destruirlo. Esto no es un spoiler, porque la película, digamos, que arranca de una manera magistral a partir de aquí. La película se puede hacer un poco lenta, si no te gustan las películas, las primeras películas sonoras. De hecho, creo que de las alemanas, es la primera película sonora. Se rumoreó durante mucho tiempo que fue la película favorita de Hitler, aunque él dijera que era Blancanieve y Los Itenanitos, pero por eso prohibió tanto esta película, porque le molestó tanto todo lo que pasó a continuación, que te voy a relatar, que él consideró que esa película estaba prohibida en Alemania. La compañía cinematográfica más exitosa de aquel momento en Alemania era la UFA, y Marlene pensó que una vez se asentó el éxito del Ángel Azul, aunque ella no era la estrella principal de la película, pues pensó que iba a ofrecerle un contrato, cosa que no pasó así. Marlene se ganó muchos odios con esta película a la vez que alabanza, porque su compañero de reparto, Emil Jannings, que era supuestamente la estrella de la película, la estrella estrellada, porque luego su carrera se fue apagando poco a poco, pues cogió tantos celos de Marlene que en una escena donde tenía que fingir que la horcaba, la estaba horcando de verdad. O sea, fueron tantos los celos que sintió hacia ella y su relación con Joseph von Sternmer tan estrecha y no ser el centro de atención que pensó que era una buena idea ahorcarla delante de todas las cámaras. Este señor es así. En fin, a Emil Jannings no le salió bien la jugada, porque Marlene Dietrich, después de esta película, empezó a triunfar. La película se rodó simultáneamente en alemán y en inglés, con lo cual pudo ser exportada a Estados Unidos. Y ya para cuando Marlene Dietrich fue a Estados Unidos a firmar su contrato cinematográfico, cuando ya llegó, porque en la época se iba en barco. Imagínate tú lo que trató la muchacha en llegar a Estados Unidos, pues ya era una estrella sin quererlo ni beberlo de la noche a la mañana y empezó a firmar contratos. Y el contrato que firmó fue con la Paramount, Paramount Pictures, que, por favor, quien no sepa cuál es la Paramount Pictures, es la de la montañita con las estrellitas alrededor. Esa es. Marlene estaba encantada de conocerse, no así los Estados Unidos, que consideraban que era una belleza demasiado europea. ¿Y qué era para ellos una belleza europea? Bueno, pues que estaba entradita en carne, según los documentos de la época, y que tenía que someterse a algunas pequeñas cirugías, entre ellas extraer las muelas de atrás, para que los pómulos se acentuaran, y someterla a una dieta súper estricta, nada sana, y bueno, como es Hollywood. Así Marlene Dietrich comenzó un cambio radical de imagen, que acabó en lo que vais a ver aquí, cuando protagonizó la película de Marruecos. Película que protagonizó junto a Gary Cooper, y que cuenta con el primer beso lésbico de la historia del cine, al menos en una película comercial. Sí señores, esto estaba pasando en una película de 1930, empezó a despegar la carrera magistral de Marlene Dietrich, siempre acompañada de la mano de Josef von Sternberg, porque eran musa y director, los que hacían que las películas fueran un éxito. Pero de pronto, los éxitos empezaron a escasear, y se hablan de fracasos en taquilla. En concreto, porque Josef von Sternberg tiene una forma muy concreta de hacer cine, que por lo menos a mí me gusta, las películas suelen ser muy pausadas, muy tranquilas, no van directas al grano, y siempre están rodeadas del mismo prototipo de mujer fatal, que lleva la destrucción a los hombres, y se destruye a sí misma. Llegó a decir a Hitler, que por favor mandaran a buscar a Marlene Dietrich, y la devolvieran a Alemania, su tierra natal, y que dejara de hacer papeles de palabras textuales, de este señor, de fulana en películas americanas, que allí iba a tener los mejores contratos, la mejor prensa, él se iba a encargar de que ella tuviera todo lo mejor. ¿Y saben qué le dijo Marlene? A ti. Marlene Dietrich siempre fue una persona íntegra, que rechazaba cualquier idea bélica, y mucho menos con los fines que defendía este señor. Entonces, digamos que se tuvo que nacionalizar como ciudadana americana, en contra de la voluntad de su madre, que era fiel defensora del régimen establecido por Hitler. Con lo cual Marlene pasó muchos años sin ver a su madre, y su hija tuvo que ir a vivir a Estados Unidos con ella, y su, por aquel entonces, también marido. Porque aunque Marlene Dietrich tuviera una relación con Joseph von Sternberg, director de sus películas, él estaba casado y ella estaba casado. De hecho, la mujer de Joseph von Sternberg, echa la culpa a Marlene Dietrich del fin de su matrimonio. Así que imagínense la que se formó ahí. Ahí se formó Zaratara. Una especie de la isla de las tentaciones, pero sin isla y sin tentaciones. Marlene Dietrich, aún teniendo ya a su familia bajo su techo, protagoniza una serie de escándalos, entre los que se encuentran su enemistad con la enorme, inmortal y gran Greta Garbo, de la que hablaremos algún día. Se dice que se odiaban tanto, porque habían sido amantes durante la época de cine alemana de la Dietrich. Entonces, digamos que cuando coincidieron en Hollywood, ya una era una estrella ya asentada, la Garbo ya tenía una fama, y la Dietrich vino pisando fuerte, y le pisó un poquito de fama. Entonces, ¿qué hacía los estudios con estas dos actrices? Ponerlas a competir. Claro que sí. No vamos a hacer que hagan una película juntas, aunque a lo mejor se marca un Baby Jane. Entonces, ¿qué pasaba? Que la Garbo hacía una película haciendo de Femme Fatal, pues la otra tenía que hacer una película haciendo de Femme Fatal. Que la Garbo hizo Matajar, y la otra hace Agente X-27. Bueno, Dishonored se llama. Aquí en España, pues, se llama Fatalidad, que ya los títulos sabemos que no los traducen nunca como tienen que ser. Pues bueno, siempre en una competitividad nada sana entre ellas dos. Creo que nunca llegaron a coincidir, ni siquiera en un acto público, porque Garbo rechazaba y repudiaba los actos públicos, pero bueno, ahí estaban. La prensa no paraba de enfrentarlas, aunque directamente ellas no se habían enfrentado nunca. Pero Marlene Dietrich siempre de cara a la galería, hablaba bien de Greta, aunque por lo visto a las espaldas no decía cosas tan bonitas, y llegó a confesar alguna que otra anécdota conjunta en el pasado. Con lo cual, ya les digo que Marlene Dietrich se contradicía a sí misma, y en total, estos datos no se pueden verificar a día de hoy. Bien, la señora Dietrich siguió su carrera estelar, mientras mantenía relaciones con múltiples amantes. ¿Qué pasó con esta señora? Bueno, pues que se forjó un carácter muy egocéntrico, muy narcisista, como ya dije anteriormente, y digamos que se tornó un poquito hacia sí misma. Es decir, no pensaba mucho en su hija, le importaban muy poco los sentimientos de su marido, el cual terminó enamorándose y acostándose con la niñera de la niña, que ella venía de Alemania también con ellos, e incluso la dejó embarazada, no acabando bien este embarazo, porque acabó en aborto, y ella acabó con problemas psicológicos de por vida, y tuvo que ser internada en un centro. Como ven, toda esta vida de Marlene Dietrich, que parecía purpurina, parecía glamour, los Oscars, que nunca estuvo nominada como mejor actriz, nunca fue premiada como mejor actriz, pero bueno, sí estuvo nominada por Marruecos, creo recordar, pues todo lo que tenía detrás, cuando se apagaba el foco, era una vida muy miserable. Marlene tenía todas las adicciones que se puedan achacar, también hay que culpar de estas adicciones a Hollywood, que la obligaba a empastillarse para poder trabajar con ella, y que perdiera peso muy rápidamente, estamos hablando de medicaciones que no vienen precisamente con receta, y que la mantenían activa durante gran parte del día, quedándose en una persona muy, muy, muy delgada, demasiado delgada, aunque conservaba sus maravillosas piernas, que son legendarias. Una de las amantes de Marlene Dietrich fue Mercedes de Acosta, que también fue amante de Greta Garbo. Así que con todo esto, el escándalo estaba servido, pero en aquella época la prensa medía muy bien lo que publicaba de las estrellas, porque estaban los grandes estudios detrás, así que Marlene Dietrich, muchas de las cosas que, los escándalos que protagonizó, no salieron nunca a la luz, hasta que siguió cosechando éxitos, trabajó para directores como Billy Wilder, cuando su relación con Joseph Bonestermann se fue al fondo. ¿Y por qué? Porque sus películas ya no daban dinero, y él ya quería cortar todo tipo de relación con Marlene, antes de que se destruyeran ambas carreras, algo que ya no se tomó precisamente bien. Y bueno, luego tuvo lugares, papeles, como Encubridora, una película dirigida por Fritzland, si no me equivoco, ojo, que tampoco estoy haciéndolo con un guión, y me puedo equivocar, con las fechas, con algunas películas y tal. Y bueno, tuvo muchas películas como Berlín Occidente, e incluso intervino con Audrey Hepburn, aunque no compartió pantalla con ella, la película Encuentro en París, una película muy rara, que de verdad que para ser de Audrey Hepburn, la película un poquito malita. Y William Holden, incluso salía Tony Curtis en la película. La verdad es que tenía un buen plantel de estrellas, y podrían haber hecho otra cosa mejor, que bueno, no me voy a meter yo en la forma de hacer cine de nadie. El último papel de Marlene Dietrich, al menos que conozca yo, fue la película de los 70, de Gigolo, de David Bowie, en la que interpretaba a un Gigolo. Y Marlene Dietrich hacía el papel de una de las clientes más mayores de este señor. Así que nada, ese fue su último papel, su última intervención pública, y se retiró con dignidad. Antes de eso, Marlene Dietrich tuvo una carrera también como cantante, recorría los escenarios de todo el mundo, llenando palacios enteros, y llenando óperas enteras, para que la escucharan, cantando canciones famosas de sus películas, y digamos que también podría haber seguido, hasta que se lesionó una pierna, y ya no pudo seguir cantando. Bueno, hasta aquí parece la vida de una persona normal, hasta que su hija María Riva, esperó a que su madre se muriera, y le dedicara una biografía, que si la de John Crawford dejaba que desear, porque la hija le dijo de todo menos bonita, esta tampoco se quedó atrás. En concreto el libro es este, Marlene Dietrich, por su hija María Riva, en el que pone a su madre como un monstruo, sin escrúpulos, sin sentimientos, y asexual. Ojo, ojo, que este por cierto es un regalo de una suscriptora, que sabía que yo quería este libro, lo consiguió en Wallapop, y me lo mandó. Así que muchísimas gracias, lo tengo ya desde hace un par de años, este librito ya, me ven acompañando, y me lo estoy leyendo otra vez. Bueno, pues, no va y se le ocurre otra cosa a la criatura, que decir que su madre era un monstruo. Pero así, sin ningún tipo de escorte, ni de censura, ni de nada. Decía que solo pensaba en ella misma, y que le importaba muy poco su propia hija. Incluso llega a decir de su madre, que la trataba como una esclava, que nunca tuvo el trato con su madre de mamá e hija, algo que sí que reflejaba a Marlene, que estaba muy orgullosa de su hija, pero, digamos que María Riva no sentía lo mismo hacia su madre, a la que catalogaba de una abandonadora de hogares, y que, bueno, le tenía más cariño a la niñera que a su propia madre. Marlene Dietrich, de todas maneras, nunca tuvo un carácter fácil, no es, esto no viene a raíz de la fama, Marlene Dietrich siempre fue una persona que le gustaba ser el centro de atención, y que a lo mejor, pues no estaba preparada para la vida convencional, pero claro, vivió en una época donde tenía que casarse, vamos, estas cosas que te impone supuestamente la sociedad, y que, bueno, ella tuvo que cumplir su estereotipo, de en aquella época, de ser una mujer casada y con hijos, con lo que ella nunca estuvo de acuerdo, con lo cual empezamos a decir que a lo mejor, no es que fuera tan mala, sino que simplemente no estaba preparada para ejercer, según qué papeles, porque nunca se sintió identificada con esos papeles, que les impuso la sociedad, no estoy justificando el abandono de la niña, ni nada, porque la niña nunca estuvo abandonada, porque estuvo con su padre, pero sí que puedo decir que Marlene Dietrich, tenía algún tipo de trastorno, de egocentrismo, de narcisismo y tal, y es lo que le llevaba a cometer, estas supuestas atrocidades, como dejar a su niña de lado, la niña pone a la madre como una alcohólica abusiva de las pastillas y tal, no llega al grado de gravedad de Joan Crawford, que es también lo que quiero recalcar, que recordemos que Joan Crawford cogía una percha de alambre, y se la encasquetaba en la espalda a la niña, sino que a lo mejor es como un desprecio más psicológico, y es que por lo visto, cuando Marlene Dietrich ya tenía su carrera sentada de cantante, se llevaba a su hija a la gira, para que fuera su ayudante, y la trataba como una esclava, palabras de la propia hija, y digamos que esto no le siento muy bien a María, que se tomó la venganza cuando murió su madre, yo también te digo que hace falta ser un poco cobarde, para contar las cosas cuando tu madre muere, no sé, es mi pensamiento y mi forma de verlo, y también me parece cobarde por el hecho de que esa persona ya no está viva para defenderse, y la estás poniendo a caer de un burro, porque se cuentan cosas en este libro muy fuertes, y no solo eso, sino que muchos de los múltiples amantes que tuvo su madre, que estaban guardados con el más minucioso secreto, porque eran hombres casados, hombres influyentes de la época, mujeres casadas, mujeres influyentes de la época, pues la niña lo ha soltado, y se ha quedado a gusto, y ha dicho, pues esta es mi venganza por haberme puteado, yo no soy fan de putear a nadie, ojo eh, pero mucho menos a Marlene Dietrich, pero bueno, esta niña decidió que era su forma de vengarse por todos los años que sufrió el abandono de su madre, situación que se narra en este libro, no la voy a poner en duda, pero claro, al no haber un contralegato, por parte de Marlene Dietrich, porque ya estaba fallecida, pues me falta eso, me falta otra versión de la historia, que la podéis encontrar en la biografía de Donald Spoto, que él establece que Marlene no era ningún monstruo, sino que simplemente era una persona que era un poco, muy poco empática, era una persona que iba muy a lo suyo, y que simplemente el amor que daba, era el que podía dar, porque en ella no existía ese tipo de sentimiento, digamos que no era una persona muy, así saben esta gente, que están todo el día diciendo se te quiero, y todo el rollo, besitos, y todas estas cosas de las cartas, Marlene era más fría, Marlene era más distante, Marlene era lo que se conocía antiguamente como una diva, aunque a su hija no le digas que su madre era una diva, porque le revienta, y a pesar de confirmar, porque es otra de las cosas contradictorias que tiene el libro, que su madre tenía múltiples amantes, luego aseguraba de que su madre era una persona totalmente asexual, que no le interesaba para nada el sexo, que le gustaba alimentar la leyenda, de que era una leyenda sexual, de que era un icono, de no sé qué, pero que ella no disfrutaba las relaciones sexuales, con lo cual, pues un poco contradictorio, pero bueno, Marlene Dietrich falleció en la soledad más absoluta, en su apartamento de París, donde no admitía visitas salvo la de su nieto, que era el hijo de la María Riva, que le hizo un documental homenaje a su abuela, y antes de fallecer, Marlene Dietrich nos dejó un regalo antes de fallecer en 1992, y fue un documental titulado Marlene, que podéis encontrar en internet, con subtítulos y tal, porque no está doblado, obviamente la gracia del documental de Perlo con la voz de Marlene, ella puso solo dos condiciones, una, no se podía grabar el apartamento donde vivía, y dos, mucho menos su cara ya deteriorada, por el paso del tiempo, ¿cómo se lo montó este señor para hacer un documental largo, sin que la estrella del documental, que es la que está poniendo voz al documental, salga en pantalla? Bueno, poniendo imágenes de múltiples de las películas, las películas que están contando, o representando alguna situación con actrices, con dobles, y digamos que con intervenciones de él y de su equipo, montando el documental, o mientras hacía la entrevista, las reacciones de la gente, que estaba asistiendo al rodaje del documental, Marlene Dietrich tuvo una, con Maximilian Schell, creo que se llama este director, empezó el documental muy bien, y se nota que a medida que va pasando la entrevista, se pone turbia, Marlene se pone a la defensiva, y se nubla un poco el documental, con lo cual tenemos ahí una tensión, que le viene muy bien al documental, tiene una narrativa muy, muy, muy estable, es decir, el documental no se hace para nada pesado, llega un momento, tiene una confrontación, casi terminando el documental, y al clímax final, que nos hace ver, que estamos ante una leyenda de Hollywood, ya les digo, a pesar de tener una vida llena de encanto, y de glamour, falleció totalmente sola, ya que su hija tampoco se encontraba con ella, aunque asistió al funeral, y todo el rollo, y hubieron dos formas, de agradecerle a Marlene, todo lo que hizo en la vida, porque recordemos que esta señora, durante la segunda guerra mundial, fue una verdadera guerrera, se metía en los campos de batalla, a ver a los enfermos, a cuidar a los enfermos, se metió en más de un problema, con el ejército, porque se saltaba las normas, y se metía en el campo de batalla, como si nada, cantó para las tropas, y digamos que esta señora, se comprometió mucho, pero, a pesar de haber estado del lado, de Estados Unidos, durante la segunda guerra mundial, siempre quiso que la enterraran, junto a su madre, en Alemania, deseo que le fue concedido, no sin problemas previos, a esto, así que el cuerpo de Marlene Dietrich, reposa ahora, en el cementerio de Berlín, junto al de su madre, digamos que, la vida de Marlene Dietrich, no fue fácil, ya desde pequeñita, hay episodios un poco duros, de su vida, en los cuales su hija, relata a pies puntillas, porque no se quería mojar mucho, con el tema de su madre, pero, siempre, sufrieron el abandono, de la figura paterna, y eso de Marlene, siempre aseguró, que la marcó muchísimo, así que, digamos que Marlene, siempre tuvo claro, que quería ser actriz, pero el resto de los papeles, que asumió en su vida, no los eligió ella, los eligió la sociedad por ella, porque incluso el estudio, le decía, cómo tenía que vestir, cómo tenía que aparecer en público, la vida que tenía que llevar en público, y eso, pues a una persona, con tanto ego, como Marlene Dietrich, le jugó en contra, y ustedes que me dicen, conocían la figura de Marlene Dietrich, les interesa, como siempre, les voy a recomendar, un par de peliculitas, para que veáis de ella, por si os habéis quedado con ganas, de saber quién es, o por si no habéis visto ninguna, y queréis alguna recomendación, y no puedo empezar con otra, que no sea, El Ángel Azul, luego también podéis ver, La Venus Rubia, que está increíble, Fatalidad, donde hace de espía, también podéis ver, pues mira, Marruecos, ya citada, también podéis ver, una que me gusta mucho, que se llama, Las rayas de la mano, en cubridora, Berlín Occidente, es que yo recomendaría, la filmografía completa, de Marlene Dietrich, porque si bien es verdad, que Capricho Imperial, o otras películas, así sean un poquito, más tostones, más pesadas, Arizona por ejemplo, es un western, y a mí no es un género, que me guste, pues sí que creo, que puede ser, un descubrimiento, para muchos de ustedes, porque es una leyenda, del cine, y sobre todo, una leyenda del divineo, que es lo que me gusta a mí, no, las divas, las divas, las que tienen vidas así, interesantes, y las que además, cautivaban la pantalla, con su sola presencia, aquí tengo yo, a Marlene Dietrich, siempre, a laito mío, pues bueno señores, eso ha sido todo, espero que te haya gustado, que te suscribas, que le des al like, que lo compartas, pero sobre todo, que hagas el favor de cuidarte, para que pueda ver, mi siguiente vídeo,